Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio que ha levantado el cap del evangelio Por rincón llegará a todo el país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado el cap del evangelio A todo rincón llegará a todo el país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado el cap del evangelio A todo rincón llegará a todo el país, a cada ciudad Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera el ministerio Se ha levantado predicando el evangelio Todo rincón llegará a todo país, cada ciudad Cristo libera el ministerio Se ha levantado predicando el evangelio Todo rincón llegará a todo país, cada ciudad Cristo libera el ministerio Se ha levantado predicando el evangelio Todo rincón llegará a todo país, cada ciudad Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Dios ha enviado Dios ha enviado un ministerio Que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciendo libre el corazón Y al cautivo Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado Dios ha enviado un ministerio Dios ha enviado un ministerio Que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Haciendo libre el corazón Cristo libera Cristo libera El ministerio Se ha levantado predicando el evangelio Todo rincón llegará a todo país, cada ciudad Cristo libera Cristo libera El ministerio Se ha levantado predicando el evangelio Todo rincón llegará a todo país, cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado predicando el evangelio A todo rincón llegará a todo país, a cada ciudad Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera El ministerio Se ha levantado Practicando el evangelio A todo rincón Llegará A todo país A cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado Practicando el evangelio A todo rincón Llegará A todo país A cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado Practicando el evangelio A todo rincón Llegará A todo país A cada ciudad Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera